Buenos días a todos. La Vicepresidencia Regional de América Latina de la World Future Studies Federation y el Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de talleres de herramientas para la vida que ha tenido lugar durante todos estos días y mañana será el final. Una idea fundamental que nos siguió para elaborar este ciclo fue que tendríamos que dotar, ayudar con herramientas para enfrentar la pospandemia, este miedo y esta angustia después del confinamiento que a todos pues nos ha llegado y que nos ha causado todo tipo de sensaciones pero sobre todo de emociones. Las emociones que hemos tenido tanto que acompañan la pérdida de un ser querido, los ataques de violencia, las situaciones difíciles son profundamente dolorosas y desde luego no se pueden soslayar. En el organismo nos dan aumentos del pulso cardíaco, sudores, dificultades para respirar, preocupación, angustia y problemas de todo tipo entre ellos hasta los digestivos. Todo esto no podemos soslayarlo. Los sentimientos de indefensión, inmovilidad y hasta parálisis misma, congelamiento podríamos decirle, no podemos soslayarlos. No son creación mental, son reales. Tenemos que atenderlos y enfrentarlos. Porque ojalá pudiéramos decir, como una vez dijo Woody Allen, no miedo a morir, pero no quiero estar allí cuando eso ocurra. Bueno, pues, también hemos podido presenciar esas miradas perdidas que gritan que ya no pueden y que sin embargo sonríen y quieren hacer sentir bien al resto. Esta tarea es una tarea que realmente tienen enfrente muchos de los terapeutas y muchos de los compañeros del seminario que han estado viviendo de cerca por su profesión este tipo de situaciones. Uno de las personas más trascendentales, digamos, en esta acción es nuestro ponente de hoy, Julio Vicente Pérez Infante. Es psicoterapeuta, con más de 15 años de experiencia en consultas personales y facilitación de grupos. Es coache ontológico certificado y especialista en psicoterapia corporal. En su práctica combina técnicas de integración mente-cuerpo con una visión humanista de la terapia. Les quiero comentar que al grado tal que es tan especial esta terapia que muchos de sus pacientes le llaman vicenterapia. Desde el 2005 se interesa en el trabajo de integración de lo onírico con los procesos como oportunidades de crecimiento personal y autoconocimiento profundo. También posee amplia experiencia en tanatología y psico-oncología. En el año 2003 le fue otorgado el mayor reconocimiento de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, AVEPSI, el Premio Nacional en Psicoterapia por su trabajo de investigación y coordinación de equipos en la asistencia psicológica de personas al final de la vida. Y precisamente es ahora que Vicente nos va a hablar de este tema en el que se ha estado especializando los últimos meses. La integración de sueños para la vida como herramientas de autoconocimiento y perspectiva personal. Muy importante el tema, muy importante lo que vamos a ver y vivir. Les quiero comentar a nuestro público que está presente que por razones técnicas Vicente se encuentra en otro estado de la república. Tuvimos que hacer una grabación primera que es la que vamos a poner enseguida. Vicente está con nosotros de cualquier forma para que después de la grabación pueda contestar a sus preguntas. Así es que si pueden ir poniendo precisamente en el chat sus dudas, sus comentarios, Vicente estará atento a ellos para contestar en cuanto termine la grabación y ustedes tengan algunas dudas. Así es que Vicente, bienvenido. Mucho gusto que estés con nosotros. Es realmente un placer y le pediríamos a Rodolfo que iniciara con la grabación que tenemos a partir de lo que se ha manejado sobre sueños en tu especialidad. Sí, muchísimas gracias doctora por la invitación. Es un gusto de participar en este tema que al mismo tiempo hablando de las herramientas de la vida necesitamos herramientas que estén al alcance y es una herramienta que está allí cada noche a los que duermen bien. Es accesible, no necesitamos más nada, no necesitamos comprar nada, no necesitamos ir a ningún mercado para acceder a este conocimiento y además me gusta mucho esta oportunidad de relacionarlo con la prospectiva, con la prospectiva personal y la capacidad de visualizar nuestros futuros con esta cosa natural, con esta función natural de los sueños. Entonces los invito a que tomen sus notas y que luego que veamos el video podamos hacer cualquier pregunta que tengan en mente. Inclusive les invito a si tienen sueños recurrentes, sobre todo cosas que les han ocurrido en su vida onírica, que las podamos compartir y podemos conversar y comentar sobre esas experiencias porque hablamos aquí, la palabra clave no es interpretación, hablamos de integración, de traerlo e integrarlo al resto de nuestra conciencia. Entonces por eso el título de la charla está puesto muy a propósito de salirnos de esos esquemas interpretativos e irnos a un asunto que tiene más con la vivencia de poder tener sueños. Un honor para mí compartir esta información que he venido trabajando desde hace muchos años. De hecho este conocimiento de los sueños forman una parte importante de mi historia de vida. Así que sin querer lo he estado acercando, he estado acercando a lo que es el trabajo con los sueños que en muchas partes del mundo se está despertando. Hay mucha investigación seria alrededor de los sueños, del sueños, del sueños y cómo es una corriente que nos ilumina sobre otros modos de pensar, otras formas de ver la realidad y nos completa el cuadro que tenemos de la mente humana. Entonces esta charla se llama Sueños porque vamos a trabajar dos herramientas. Hablando de las herramientas para la vida, nos sirven los sueños para autoconocernos y nos sirven también para trazarnos una ruta del futuro, una prospectiva del futuro, aprovechando este tema que estamos dentro de la propuesta del Seminario de Prospectiva de la UNAM. Entonces avanzamos la siguiente diapositiva y estamos viviendo un mundo particular. Esta fotografía es de Ciudad de México hace unos meses. Así lucían las calles de Ciudad de México hace apenas el principio de año. Pero todo eso vino a cambiar inesperadamente y vamos a ver la siguiente diapositiva que es una imagen que muchos de ustedes ya conocen. Este es un modelo del coronavirus COVID-19 que nos está cambiando la historia y entre otras cosas hizo que reflexionáramos sobre las nuevas herramientas que necesitamos para la vida. Este bichito microscópico ha hecho un cambio vertiginoso en el mundo y de esas calles congestionadas en Ciudad de México pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, encontramos un panorama completamente distinto y calles vacías. Ahora recién estamos volviendo a la nueva normalidad, pero que el mundo a todo esto luce diferente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y podemos observar en esta nueva orientación de las cosas que hay mucha incertidumbre, mucho miedo y nos asomamos a esta ventana nueva a ver qué hay allá afuera. Mucha gente que ha tenido que cumplir en diferentes partes del mundo la cuarentena sabe que se está enfrentando a una necesidad de cambio y se asoman como este señor a la ventana a ver qué está pasando. Por eso estamos aquí conversando que no solamente qué podemos hacer en el nuevo mundo, en el nuevo orden que estamos enfrentando, sino cómo podemos ser. Y justamente esta historia de los sueños nos acerca a cambios en nuestra manera de observarnos a nosotros mismos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y todos estos nos han traído mucho estrés, que es obvio, de lo que están hablando todos los psicólogos, todos los psiquiatras, toda la gente que estudia el comportamiento humano y la mente humana. Están hablando de qué voy a hacer con mi futuro. Por eso la prospectiva es tan importante para nosotros en este momento y tener herramientas de enfrentar este futuro y manejar la incertidumbre y el estrés que no hay. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto implica que nosotros estemos en unas condiciones también de observar nuestro entorno y quizás tomarnos más en serio la contaminación del planeta, todo lo que estamos produciendo como civilización y todo el daño que vamos a estar re-evaluando con esta nueva perspectiva. De hecho, han surgido muchos mensajes de cómo el espacio, el aire, y ha descansado en este tiempo de receso de la actividad industrial y de la actividad frenética de muchas ciudades. Sigamos con la próxima diapositiva. Y, bueno, necesitamos ayuda para todos estos desafíos. Hay una salida fácil que pueden ser los fármacos, el alcohol y quizás es una manera de correr la arruga, de llevar el problema más adelante. Y muchas veces recurrimos a estas soluciones por depresión, por ansiedad, nos hacemos dependientes de los fármacos. No tenemos en mente cosas que son más cercanas, que nos ayudan a iluminar el camino hacia donde vamos y que siempre la hemos tenido como algo que está allí cerca de nosotros, más cerca, imposible. Son todos estos mensajes que nos pueden llegar de una parte diferente de nuestra conciencia y con la cual nos encontramos cada vez que dormimos. Vamos a ver la siguiente diapositiva para mostrarles. Quiero ahora hablarles de una historia. En la siguiente diapositiva podemos ver también que hay muchas cosas que se nos ofrecen. Se nos ofrece el mercado, se nos ofrece distintos tipos de espiritualidad, se nos ofrece en este mundo, sobre todo ahora, con el acceso que tenemos por internet. Gracias a eso estamos aquí conversando sobre los sueños. Pero es un mundo que nos ofrece muchas cosas que a veces no sabemos cuál de todas tomar y agarrar como muestra esta figura. Vamos a la siguiente. Y quisiera, entonces, en este momento, hablarles de una historia. Una historia de encuentro. Así, los sueños nos aproximan no a una realidad externa, sino a una realidad que tiene que ver con nosotros mismos. Nos levantan un espejo de lo que está pasando con nosotros como individuos y nuestra relación con todo el mundo. Vamos a ver la próxima diapositiva. Entonces, tenemos los sueños como una vieja y antigua propuesta para un nuevo comienzo que nos está demandando los tiempos que vivimos. Los sueños como una propuesta para un nuevo comienzo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y ahora sí, en esta nueva diapositiva, quiero hablarles de que vamos a utilizar, esto es una herramienta convencional, pero a la mano, de dos aspectos fundamentales, como les decía al principio, de cómo nos pueden servir los sueños para manejar nuestro futuro y al mismo tiempo autoconocernos. Seguimos a la siguiente. y abrir justamente esos brazos, como aparece en este imágenes, a un nuevo amanecer, a una nueva realidad que construimos desde nosotros mismos y puede ser un cambio más luminoso y de una mejor, de mayor bienestar para todos. Seguimos en la siguiente diapositiva. Y en ella vamos a recordar a uno de los genios de la humanidad que muchas de sus obras estuvieron inspiradas en imágenes surgidas de sus sueños. Y Shakespeare, el gran escritor clásico inglés, nos decía esa frase que está allí, estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestro pequeño mundo está rodeado de sueños. Así que nos estamos empezando a internar con esta charla en una materia fundamental de nuestra existencia, que muchas veces tenemos ignorada o la colocamos marginada de nuestra vida diaria, aunque siempre va a estar presente, aun cuando no recordemos los sueños. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí sí quiero contar una historia. Esta es la historia de un niño que estuvo muy enfermo. De hecho, no sabían cuál era el origen de la enfermedad. Este niño tenía unas fiebres muy grandes. Ahora se conocen, por ejemplo, sabemos que estamos en el riesgo de una infección por coronavirus, pero en este tiempo, hace años, no se sabía qué es lo que pasaba con este niño, que tenía unas fiebres muy altas, inclusive debido a esa enfermedad dejó de caminar y de hablar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, por supuesto, lo llevaban a los médicos y en aquella época, a pesar de los exámenes disponibles, no se encontraba un diagnóstico exacto de qué le estaba pasando a este niño. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y sus padres, en el desespero de hallar una solución, empezaron a preguntarse cómo podían hacer para salvar la vida de este niño. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta historia, encontraron a alguien que les dijo, ¿por qué no consultan sus sueños? Y le dieron la idea de hacer un pequeño ritual antes de dormir, utilizando una vela, utilizando un vaso con agua. Y el resultado de esa noche, de esa invocación de los sueños, fue que, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Se apareció un médico en los sueños del papá del niño. Y le mostró en los sueños, en las manos, una casa. Y al mismo tiempo le dice el mensaje, en el sueño, de que había una necesidad de cambiar de casa. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Eso fue hace muchos años. Y quiero decirles entonces que algunos lo estarán pensando. Ese niño que se salvó gracias a un sueño, soy yo mismo. Por eso quería empezar con esta historia. Porque todo lo que les voy a contar de la herramienta, pues lo he vivido yo en carne propia. Yo soy un científico. Yo me formé en la química, que por cierto, la química de los sueños es muy interesante. Y además, luego me tuve que formar como psicoterapeuta para explicar todas las cosas que pasaban en mi mente en relación a los sueños. Pero todo lo que les voy a explicar está pasada por mi biografía. Y si yo no hubiese tenido un padre que confiaba en la posibilidad de que los sueños le dieran una respuesta, pues yo no estaría en este momento hablando con ustedes. Ni todas las cosas que me han sucedido en mi historia hubiesen ocurrido. Y el punto crucial para ese cambio fue un sueño. Así que, de alguna manera, para los escépticos, puedo decirle con toda seguridad de que confiar en la información que un sueño nos puede traer puede ser, de hecho, un cambio fundamental y esencial hasta salvar una vida. Seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, dicho eso, apuntamos a la primera característica que pueden tener los sueños, cómo acceder a una sabiduría, a una conciencia que permite una sanación. Y es mi caso y es entonces una primera cualidad de los sueños. Entonces, ustedes, en este momento que me están oyendo, se preguntarán, ¿vale o no la pena poner atención a los sueños como herramienta para nuestra vida? Y la respuesta la tienen ustedes. Yo tengo la mía, solamente les presento mi caso. Sigamos con la próxima diapositiva, por favor. Y, sobre todo, en mi caso también, los sueños me han permitido autoconocerme, saber quién soy. Porque, como decían muchos psicólogos y la historia de la psiquiatría, los sueños revelan parte de nuestra conciencia y muchas veces cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Entonces, seguimos con la próxima diapositiva. Y entre todas esas herramientas y a conectar con la prospectiva, justamente, quiero hablarles en la próxima diapositiva que vamos a ver de que los sueños no son tan sencillos de traducir. Muchas veces nos traen imágenes cambiadas, distorsionadas, como en esta imagen, que nos presentan un retrato al revés. De manera que es necesario, esa es una dificultad, por eso mucha gente los abandona como fuente de información que muchas veces no entendemos el ángulo que nos presenta los sueños. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Y esta imagen acá es de un filósofo oriental. Este es Lao Tse soñando con una mariposa. Y como todo filósofo, él se preguntaba entonces si yo estoy soñando la mariposa o es la mariposa que me sueña a mí. Introduciendo un tema filosófico interesantísimo que los científicos retomamos muchos siglos después, que es la realidad y la perspectiva de la realidad, cómo cambia, cómo tenemos una naturaleza según desde el punto de vista donde observamos. ¿Son los sueños realidad o son simplemente una cuestión ilusoria? O somos, como decía el escritor Calderón de la Barca en el siglo de oro español, en el siglo XVII, que decía la vida es un sueño. Seguimos a la próxima diapositiva. Y haciendo un viaje en el tiempo quería mencionar estos jóvenes, bueno, ya no jóvenes, pero en aquella época de esta fotografía llegaron a ser súper conocidos en el mundo y también cambiaron la historia de la música en el mundo con dos canciones en particular muy importantes, las dos canciones derivadas de sueños. Una de ellas, Yesterday, la canción más versionada de la historia, fue concebida a través de un sueño que tuvieron los Beatles y luego la canción Let It Be. La canción Let It Be fue escrita, hecha a finales de los años 60 y marcó un antes y después. De hecho, si ustedes ven la historia de los Beatles, fue el último disco que ellos grabaron juntos. porque esa palabra Let It Be viene de un sueño que tuvo Paul McCartney, ese que aparece sentado en esta fotografía, él tuvo un sueño con su madre. Su mamá se llamaba Mary y en el sueño se le aparece y le dice esa frase Let It Be. Por eso es que en la canción dice palabras de sabiduría y repite el estribillo Let It Be déjalo ser, déjalo ser. En ese momento, a pesar de toda la fama, de todos los triunfos de los Beatles, estaban pasando por unos momentos emocionalmente difíciles, ellos no se entendían entre sí y entonces Paul McCartney escribe esta canción y toma la decisión de dejarlo ser, de dejar que toda esa fama se pueda pasar a otra época y en ese momento los Beatles se disuelven, dejaron ser el próximo paso. Entonces, esto es una anécdota que nos va mostrando cómo muchas cosas que no sabemos han cambiado el curso de la historia, por lo menos en este caso de la música y que vienen de tomar decisiones a través del sueño. Vamos a la siguiente diapositiva. Si Paul McCartney lo pudo utilizar para tomar una decisión de ese tamaño también nosotros mismos podemos, y esta es la idea de procurar esta charla, este taller, resolver problemas complejos en nuestra vida realizando un poco más de atención a los sueños y ya vamos a hablar también de cómo hacer eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. y como yo soy investigador en química en eso me formé durante muchos años y descubrí en la historia de la química muchas cosas que tenían que ver con el desarrollo de la ciencia y con los sueños. Esta imagen acá corresponde a el padre, uno de los padres de la química moderna y es Dimitri Medeleyev que era un ruso que además era un hombre genial, no solamente sabía de química, sabía de agronomía, sabía de negocios, sabía de economía, era una persona excepcional como una especie de Leonardo da Vinci del siglo XIX. Bueno, este señor procurando entender cuáles eran las relaciones subyacentes, los elementos que se encontraban en la naturaleza, estaba detrás de la pista y decía es que hay una relación, hay algo que hace que los elementos tengan sus propiedades y no sabía que estábamos hablando del siglo XIX donde no había todos los instrumentales que existen para observar los átomos, no se tenía la teoría atómica completa, no se sabía que existían los protones, los electrones, etcétera, etcétera, que ahora cualquiera que haya hecho la prepa sabe la estructura atómica, bueno, eso no se conocía y sin embargo este hombre en 1869 a través de un sueño donde quedó rendido, estaba obsesionado por encontrar una respuesta, se quedó rendido y empieza a soñar con cubos que estaban los nombres de los elementos en él y que los cubos se ordenaban delante de sus ojos y hacían una sucesión perfecta de cómo era la sucesión de los elementos químicos en la tabla periódica y así a través de un sueño para los que no lo sepan todavía se creó un mapa del universo y un entendimiento temprano de cómo funcionaban todos los elementos químicos que existen conocidos en la tierra vamos a la siguiente diapositiva entonces el resultado de ese sueño fue algo parecido a esto el ordenamiento de todo lo existente en el universo y entenderlo esto fue un gran avance en la humanidad si el señor Mendeleev no hubiese tenido este sueño la historia nosotros ahorita no estaríamos hablando por esta computadora no tendríamos conexiones digitales porque no se entendería cómo funcionaba la química de los elementos y fue a través de este gran descubrimiento anticipándose Mendeleev por decenas de años al descubrimiento del átomo pero adelantando también el uso de las propiedades de los elementos químicos vamos a la siguiente diapositiva entonces todo lo que queremos estudiar los sueños y ponerle atención estamos en gran compañía de genios precisamente hay una área del cerebro que está muy activa durante el tiempo que permanecemos durmiendo que es el hipocampo que está en el centro está en el medio del cerebro esa área tiene gran actividad y ahora con resonancia magnética se ha podido medir justamente en el momento que estamos dormidos y tenemos los sueños de manera que los que piensan que soñar es de alguna manera suspender la actividad cerebral se equivocan se suspende parte de nuestra actividad fisiológica la respiración se aquieta los latidos del corazón pero hay una parte del cerebro que es como si entrara en una revolución en un fenómeno de intensidad una frecuencia de onda muchísimo mayor y así entonces se han hecho grandes descubrimientos y les sigo hablando de la química Augusto Kelullet que es un químico alemán más o menos por la misma época que Mendeleev curioso formula la tabla periódica de los elementos este señor descubre la estructura atómica del benceno que está allí es un anillo con 6 átomos de carbono y esto no se sabía acuérdense que no teníamos instrumentos de medición pero si sabía el comportamiento del benceno con el frío que se almacenaba y este en el fondo de las bombonas de gas y ahí se descubrió este elemento nuevo del benceno el señor Kelullet el químico Kelullet soñó con una serpiente así como sale en la imagen soñó con una serpiente que se mordía la cola y él observó como los átomos danzaban alrededor de esa serpiente y se organizaban y así llegó a la estructura de los enlaces compartidos del benceno y se pudo empezar una nueva era para la humanidad de la química que se conoce ahora como química orgánica de manera que a este sueño le debemos también toda la industria petrolera le debemos todo lo que vino después de los plásticos todos los usos de los solventes y toda esta maravilla fue gracias a la compresión de una estructura atómica que vino inspirada por la traducción de un símbolo fíjense que él no soñó sino con el símbolo de la serpiente pero su inteligencia lo hizo conectar con el modelo de la molécula de benceno que estaba buscando seguimos adelante por eso muchas veces cuando las personas me comentan no los sueños son simplemente algo que ocurre mientras dormimos son imágenes sin sentido pues solamente les digo que revisen la historia y la evidencia científica estamos hablando entonces de gente muy escéptica sobre cosas extrañas de la mente pero que a su vez lo hicieron y así muchos premios Nobel también Einstein fue inspirado en sueños muchos premios Nobel que descubrió la insulina este también estuvo inspirado en un sueño con su madre entonces vamos a hablar de las propiedades de lo que llamamos oniromancia todas las mancias son a veces conjeturas son a veces especulaciones son a veces fraude pero hay una lectura del futuro de la posibilidad del futuro que podemos hacer de nosotros mismos sin que nadie nos vaya a leer las cartas son observar también los sueños y vamos a ver ejemplos de esta oniromancia o de los sueños premonitorios que si existen vamos a la siguiente diapositiva y usarlas los sueños premonitorios pueden ser como un paraguas que nos avisa que nos da avisos de posibles eventos futuros y estoy seguro que cuando se hagan los reportes vamos a tener mucha gente que haya dicho que esta crisis que vivimos estaba de alguna manera en los sueños una de las cosas de los sueños premonitorios que a veces no sabemos que son premonitorios hasta que ocurren porque entonces podemos conectar con las imágenes que habíamos previamente visto en los sueños y para los que no crean que los sueños premonitorios existen les voy a dar unos pequeños ejemplos de la historia vamos al siguiente diapositiva por favor y una bien famosa es el bíblica es José José que estuvo con el faraón que está narrado en la biblia fue un hombre muy influyente llegó a ser el hombre con mayor poder en Egipto después del faraón y ese puesto se lo ganó gracias a su posibilidad de interpretar los sueños y todo aquel que revise la biblia puede ver como José predijo al faraón en manera simbólica que había soñado con unas vacas gordas con siete vacas gordas que luego se devoraban o eran devoradas por siete vacas flacas y en este sueño premonitorio del faraón que habían encargado obviamente los faraones eran los que dirigían el país de Egipto José lo pudo mirar en ese espejo inverso como estamos y interpretó las vacas como algo de la alimentación dice les dijo al faraón que vendrían siete años de abundancia pero que luego vendrían siete años de vacas flacas de hecho eso es de donde viene la expresión ahora vienen las vacas flacas justamente de esa imagen de un sueño del faraón que interpretó José y que le permitió predecir catorce años de lo que vendría en el futuro y así fue se prepararon las siete años de vacas gordas de prosperidad para enfrentar el hambruna que sucedía siete años después y vamos a la siguiente diapositiva con otro ejemplo por favor este señor es un filósofo de la época de la inquisición terminando la la etapa del medioevo Giordano Bruno algunos lo conocerán era un gnóstico y un visionario Giordano Bruno tenía sueños muy extraños y en uno de sus sueños él soñó que volaba por el universo y encontraba en ese sueño que el sol estamos hablando de la época que pensamos que la tierra era plana y que la tierra era el centro del universo y este señor soñaba que podía asomarse al universo y ver que el centro del sistema solar solar esto mucho antes que Galileo y Copérnico hablaron de la astronomía que conocemos ahora él sabía que el sistema solar que la tierra no era el centro del universo que el sol era una estrella y que esa estrella era solamente una de muchos soles que existían entonces ustedes se pueden imaginar este señor giordano giordano bruno en italia en el medioevo diciendo que había soñado esto obviamente fue tomado como un hereje como que no se podía contradecir las palabras sagradas que sabíamos todos que la tierra era plana y que el sol era una estrella que esa era la que había y que todos los demás eran simplemente luminarias pero solamente teníamos el sol entonces la palabra de este señor a través de su visión fue muy cuestionada y como él no se quiso retractar la llevaron a la hoguera y giordano bruno fue uno de los mártires de los sueños y muere entonces quemado en la hoguera del medioevo italiano vamos a la siguiente diapositiva por tener ese sueño premonitorio otra personaje histórico que está muy bien documentado esta es una soñadora que vivió en España de Felipe II en la época también de Inquisición cuando España dominaba todo el mundo conocido siglo después obviamente México como colonia Latinoamérica como colonia y tenía además España colonia en casi todas las latitudes en África de manera que era un momento floreciente de España y esta señorita muy joven se atrevió a decir que el imperio español iba a caer que iban a suceder muchísimos cambios y que en los sueños ella veía que Felipe II el gran el gran emperador de ese tiempo se equivocaba en la toma de decisiones luego ella desapareció misteriosamente pero su pensamiento contradijo todo lo que habían dicho los economistas los políticos de aquella época Lucrecia de León vamos a la siguiente diapositiva son todos estos ejemplos de cómo los sueños premonitorios han existido y uno de los más famosos es la historia de Abraham Lincoln el presidente de el presidente número 16 de Estados Unidos él soñó que se levantaba de su cama y veía que todo el mundo estaba llorando entraba a una sala particular de la Casa Blanca y veía un féretro un ataúd y pregunta a quién lloran y le dicen a él que ha muerto el presidente o sea que él estaba en el féretro era el mismo bueno sorpresivamente este sueño fue contado a su guardaespaldas fue contado a diferentes personas de manera que hay escritura exacta de los detalles de este sueño y algunos dirán que es coincidencia pero diez días después muere asesinado Abraham Lincoln y fue velado en el mismo sitio de sus sueños en el mismo tipo de escena que él había visto de sí mismo en los sueños entonces una explicación científica bueno es que es un presidente siempre va a tener a morirse puede tener sueños de que lo matan pero digamos que aparte de esa posibilidad de coincidencia no la negamos llama mucho la atención todos los detalles exactos de cómo se repitió en la realidad lo que había Abraham Lincoln contado de su sueño con la muerte seguimos la próxima diapositiva si todos estos personajes de la historia pueden utilizar los sueños la pregunta es ¿por qué no nosotros? adelante con la próxima diapositiva por favor otro gran personaje que tuvo un sueño premonitorio días antes tres días antes de la gran derrota que tuvo Napoleón en Waterloo cuando estaba en el éxito total en su apogeo Napoleón pues tiene una una gran derrota y había soñado él con un gato negro el gato negro después se hace como una imagen sin embargo es injusto con los gatos negros pero era un símbolo para Napoleón Bonaparte de que podía suceder algo contrario a lo que él estaba esperando y eso sucedió justamente en la batalla de Waterloo seguimos en la próxima diapositiva y otra de los los sueños premonitorios mejores documentados hay libros enteros sobre los sueños premonitorios en el Titán tanto de gente que se embarcó como hubo testimonios de gente que no quiso montarse en el barco que curiosamente y paradójicamente lo llamaban el insumergible y se sumergió como sabemos ya la historia por un iceberg que chocó pero no solamente se le llamaba el insumergible también en la publicidad se le llamaba el barco de los sueños entonces fíjense que si era el barco de los sueños porque mucha gente extrañamente muchos personajes músicos gente que abordó el barco gente que no como les digo soñaron con la tragedia antes que ocurriera y eso está perfectamente documentado inclusive hay gente que no se quiso montar y notario luego tuvo que notariar porque perdían el pasaje para poder reclamar algo de lo que estaban habían gastado en el pasaje entonces iban al notario y daban constancia de que ellos no querían montarse por una intuición que tenían por una premonición de que algo iba a pasar con el barco bueno murieron 1800 personas en algo que si hubo mucha registro de esa de esa posibilidad seguimos con la siguiente no quiero entrar en detalle pero esto sería nada más lo del Titanic sería nada más para entrar en una charla dedicada nada más en lo que pasó al Titanic y como la gente percibió a través de sueños lo que iba a pasar entonces estamos hablando de la posibilidad de acercarnos a nuestra intuición a través de los sueños y fíjense que la palabra intuición ahí lo escribo viene del latín intuere intuere que significa mirar hacia adentro entonces qué manera más sencilla tenemos de mirarnos hacia adentro de ver el escenario interno cada vez que ponemos atención a nuestros sueños en este mismo seminario se va a hablar de la inteligencia intuitiva en otro en otro de los talleres se va a hablar de la inteligencia intuitiva como una de nuestras capacidades anticipatorias el ser humano es un hombre prospectivo quiere decir nosotros somos en la humanidad perdón me perdona la redundancia somos seres que tenemos la capacidad de anticiparnos naturalmente a lo que sucede y la intuición forma parte de esas capacidades anticipatorias de nuestra inteligencia prospectiva que justamente es una de las cosas que nos diferencia del reino animal en general entonces ¿qué es la intuición? la intuición es saber qué va a pasar de una manera no razonada no razonada de manera convencional vamos a la próxima diapositiva porque hay diferentes formas de razonar y este hombre que murió ya ya no nos acompaña pero que no se puede tildar de que era poco inteligente Steve Jobs tiene esta frase esta sugerencia dice sigue tu intuición haz las cosas que te gustan aunque de momento no sepas por qué te atraen no te cortes las alas de manera que la intuición es una manera de adelantarnos y de tomar decisiones a través de cosas que nos atraen y muchas veces no sabemos por qué vamos a la siguiente diapositiva y entonces los sueños y la intuición nos conectan con nuestra pandemia interna y con lo que llamamos el inconsciente que no es Freud que como muchos creen que introduce el término inconsciente ya se había sido visto décadas atrás pero Freud es el gran médico y psiquiatra que cambió también la historia de la humanidad puso en evidencia de cómo el inconsciente se manifestaba a través de los sueños y que ese inconsciente así como el sueño de que aquí lo vuelvo a poner la serpiente que se muerde de la cola no tiene un pensamiento lineal como la flecha que pueden haber allí en azul sino que es un pensamiento circular sistémico que que ve nuevas conexiones entre los elementos que estamos contemplando vamos a la siguiente diapositiva y hablando de ciencia y para que todo esto no queda como una conjetura vamos a vamos a recordar este gran postulado de la mecánica cuántica que es el experimento del modelo del gato de Schrödinger algunos de ustedes lo conocerán otros no pero esto viene de la física cuántica de la mecánica cuántica que empezaron a empezar a comprender la realidad subatómica los electrones los protones y empezaron a entender que a nivel atómico la realidad se mueve por probabilidades la mecánica cuántica lo que hace es estudiar matemáticamente las probabilidades las partículas subatómicas entonces Schrödinger se hace una pregunta se llama la paradoja de Schrödinger o el gato de Schrödinger porque resulta que él se ingenia una un sistema de pensamiento en el que dice bueno hay un gato encerrado en una caja ese gato tiene un veneno tóxico en la caja que se activa debido al comportamiento de una partícula radioactiva es decir vamos al mundo atómico subatómico esa partícula radioactiva tiene posibilidades de liberarse el 50% y el 50% de no liberarse de manera de que en el átomo esas dos posibilidades existen simultáneamente liberarse y no liberarse entonces entramos al terreno de la cuántica el terreno de las realidades múltiples si la partícula radioactiva se libera y hace que se libere el veneno el gato se muere pero si no se libera el gato no muere y está vivo dentro de la caja por lo tanto llegamos a esta paradoja que en términos cuánticos el gato dentro de la caja está vivo y está muerto al mismo tiempo las dos realidades existen simultáneamente son las realidades que después se especula que se llaman paralelas esto viene de la física y viene de cosas muy serias matemáticas en las cuales cuando un observador no está interviniendo un sistema las realidades pueden coexistir vamos a la siguiente diapositiva entonces el gato de Shondrie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo esto no tiene razón en nuestra mente lógica pero sí en la mente cuántica en el pensamiento matemático cuántico donde hay superposición lo que se llama es la superposición de las realidades mientras nosotros nos veamos dentro de la caja el gato existe vivo y existe o no existe o deja de existir y está muerto al mismo tiempo las dos funciones probabilísticas son verdaderas no es una ni la otra sino las dos simultáneamente entonces ¿qué sucede con los sueños? los sueños son superposición de realidades de hecho la mente funciona en el terreno de conexión del cerebro cuando está soñando funciona exactamente como la caja de Shrondrie con todas las posibilidades de manera que si queremos contemplar los sueños como una herramienta prospectiva lo que nos presenta son escenarios posibles vamos a la siguiente diapositiva toda esta charla yo la estoy construyendo en función de las personas del seminario de prospectiva de la UNAM que pueden estar también observando hay metodologías prospectivas muy específicas que se enseñan en la UNAM y estas son maneras de ver la creación de escenarios a través de las imágenes oníricas que pueden ver entonces la prospectiva igual que en el sueño estamos haciendo ensayos probabilísticos de lo que puede ocurrir y así podemos ver los sueños en los sueños hacemos ensayos de cosas que pueden pasar hay gente que sueña con un tsunami y después el tsunami ocurre hay gente que sueña con un terremoto y después el terremoto ocurre si lo queremos ver desde el punto de vista científico eso no son solo posibilidades y podemos decir es una coincidencia que soñaste con el terremoto de México en el 2017 y luego vino un terremoto bueno es una coincidencia pero además es un ensayo emocional porque esa persona que tuvo ese sueño se estuvo preparando días antes posiblemente con una cosa que luego vamos a decir entre comillas coincidencialmente se produjo entonces los sueños ¿qué son? los sueños son ensayos de naturaleza probabilística que nos permiten prepararnos emocionalmente para un evento si lo contamos y se convierte en premonitorio puede ser pero de manera científica simplemente vemos como en esa caja donde estamos de los sueños las posibilidades todas las posibilidades existen todos los escenarios existen y podemos soñar con ellos vamos a la siguiente lámina en la siguiente diapositiva y pasando a otro aspecto que no quiero dejar de mencionar de los sueños hablamos de los sueños lúcidos los sueños lúcidos son aquellos sueños donde el soñante sabe que está en un sueño de manera que tienen una percepción distinta de la realidad y este tipo de sueños son muy apreciados por los orientales ¿por qué? porque los en la mente sobre todo en el budismo tiene una preponderancia los monjes budistas dedican toda su vida a estudiar la mente a estudiar los procesos mentales y se inspiran en los sueños lúcidos para ganar la lucidez mental vamos a la siguiente diapositiva ellos dicen que realizar los sueños lúcidos te entrena para tener una mayor lucidez de tu conciencia en general mayor lucidez del momento presente mayor inteligencia y en el momento de la muerte estar consciente de la transición de una vida hacia otra según la tradición budista por eso es que le dan tantos éfasis a este tipo de sueños que son posibles algunos de ustedes que están escuchando a lo mejor no solamente han oído de los sueños lúcidos sino que los han experimentado y yo también puedo en mi testimonio dar fe de que es así yo he tenido muchísimos sueños lúcidos y un gran porcentaje de mis sueños después de que lo he venido trabajando por muchos años tienen la característica de sueños lúcidos vamos a la próxima diapositiva por favor entonces hablando de psicología los sueños nos presentan un autorretrato de regiones que en la vigilia regiones de nuestra mente que en la vigilia no tenemos tan presente vamos a la siguiente diapositiva todo esto está siendo estudiado en este momento en muchas universidades por ejemplo la Universidad de Vancouver en Canadá en Toronto también en muchas universidades americanas que están estudiando ahora con resonancia magnética y otras herramientas modernas que hace el cerebro durante el sueño pero Freud a finales del siglo perdón a principios del siglo pasado nos habla de la importancia de los sueños como la vía de acceso más importante a las partes desconocidas de nuestra mente de manera que no necesitaba Freud todo este descubrimiento de las neurociencias de toda esta instrumentación que tenemos ahorita para saber que los sueños iluminaban la forma en que nuestra mente profunda trabaja vamos a la siguiente y una de las cosas que sabemos ahora que si dividimos el cerebro y el funcionamiento cerebral por funciones la función inconsciente es toda esa área que está en color café allí el 95% de nuestras funciones mentales son inconscientes solamente el 5% esta que estamos utilizando para recibir la información de este taller y la que yo estoy usando para hablar con ustedes es apenas el 5% de todas las funciones o menos hay gente que dice que es 3% de todas nuestras funciones mentales y sobre eso sobre eso hacemos todo un sistema muchas personas creemos que todo se puede ver a través de ese pequeño porcentaje de nuestra mente y dejamos ignorado el gran espacio de nuestra mente no consciente vamos a la siguiente diapositiva entonces una de las cosas que descubrió Freud y que digamos este contradice lo que muchos dicen porque muchos mencionan que bueno no se pueden trabajar los sueños ni se puede sacar información porque no nos no nos acordamos de los sueños pero allí Freud tiene una respuesta interesante dice mucho de lo que no recuerdas de tus sueños es porque está reprimido en nuestro fondo inconsciente de manera que el olvido de los sueños también habla todo lo que olvidamos habla de lo que no queremos recordar y así es importante esta mención a esta idea de Freud porque Freud no solamente nos hablaba de la interpretación en su época de los sueños ya hemos dejado la interpretación de los sueños y hablamos de otras cosas además de la interpretación es la integración y convivir con los sueños con los mensajes de los sueños no solamente interpretarlos pero Freud apunta esto para aquellos que dicen no los sueños no son importantes porque no me acuerdo de ellos ese no acordarse de los sueños también habla de un contenido reprimido que está en el inconsciente y que está allí por una necesidad entonces seguimos a la siguiente diapositiva los sueños que no se recuerdan en la terminología de psicología del soñar se llaman sueños blancos los sueños no recordados y luego Jung que nos que fue un gran aporte que nos habla no solamente del inconsciente personal sino del inconsciente colectivo hay una mente también inconsciente que compartimos y que es de manera de manera extendida en toda la humanidad nos decía que el sueño es la puerta escondida del más íntimo santuario del alma lo dicen de manera poética pero de manera contundente seguimos a la siguiente diapositiva por favor y la función principal de los sueños esto es muy importante es restablecer nuestro equilibrio psicológico ahora los últimos avances de neurociencias nos permiten observar que las personas que por alguna enfermedad dejan de soñar o sea la parte del cerebro del hipocampo que produce las imágenes oníricas de alguna manera tiene una disfunción son personas que a lo poco tiempo pierden la razón tienen demencia o pierden las funciones de identidad del yo o sea las personas que no sueñan de nada por una función cerebral que no está trabajando se psicotizan eso lo sabemos ahora pero Jung hace muchas décadas nos dijo que justamente la función principal de los sueños es restablecer nuestro equilibrio psicológico y nos compensa nos resuelve todo aquello que no podemos resolver de manera consciente vamos a la siguiente por favor en la siguiente diapositiva es una imagen de esta posibilidad de creación de nosotros mismos que tenemos a través de los sueños por los y por consiguiente quiero hablarles entonces ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿qué podemos hacer? si de alguna manera toda esta argumentación histórica y científica que les estoy presentando les llega de alguna manera y les despierta curiosidad ¿qué podemos hacer con todo esto? vamos a la próxima diapositiva ¿cómo podemos hacer para crear nuestra nueva realidad? asomarnos a la posibilidad de mirar nuestro mundo inconsciente como esta imagen levantando una cortina y descubriendo una realidad igual o diferente a la que vemos de este lado de la conciencia seguimos a la próxima diapositiva y mi propuesta como psicoterapeuta va en tres pasos aquellos que quieran luego voy a dejar mi página donde trato los sueños que tengo les voy a dejar la referencia pero aquellos que quieran más experimentar sobre este método que se basa en tres etapas primero desarrollar la tensión del sueño empezar a recordarlos mejor hay técnicas para registro de los sueños hay técnicas para sistematización de los símbolos de los sueños y una vez que podemos poner atención el siguiente paso no viene a la interpretación sino para experimentar así como la intuición nos pide hacer cosas que muchas veces no sabemos por qué o para qué asimismo los sueños nos demandan acciones específicas cuando ponemos atención en los sueños podemos descubrir en su tejido acciones sugerencias de cosas que podemos realizar en nuestra vigilia para completar y compensar nuestras experiencias en general los pasos para atender experimentar e integrar los sueños son un procedimiento que yo he venido desarrollando a través de los años para sacar provecho a todo este contenido que venimos hablando en los casos particulares lo primero que tenemos que hacer es atenderlos empezar a aumentar la memoria de nuestros sueños que es posible siempre que le pongamos atención solamente con decir voy a poner atención en los sueños empezamos a tener mucho más recuerdo de esta información de hecho la gente que participa en los talleres que yo doy me empieza a decir que al principio del taller no recordaba nada de mis sueños empezando a dialogar con mi hacedor de sueños con mi contenido inconsciente ahora más bien no sé qué hacer con tanta información que me llega de los sueños hay mucha gente que naturalmente lo hace mucha gente que naturalmente tiene recuerdo de los sueños pero los que no se puede trabajar la atención de los sueños y desarrollar todo un sistema de un lenguaje que es propio de nosotros mismos y que podemos empezar a hablar como un idioma que estamos aprendiendo así como un idioma que no conocemos que empezamos a saber cuáles son sus palabras cuáles son sus sonidos cuáles son las frases que constituyen ese lenguaje luego es necesario experimentar y esta experimentación tiene que ver mucho con la imaginación y con la intuición porque los sueños están allí para proponernos acciones en el mundo vigílico entonces esa es una gran etapa no de interpretación sino de experimentación con el contenido onírico y que nos permite accesar de una manera diferente a esta inteligencia prospectiva que todos tenemos para luego entonces hacer la integración hacer las conclusiones que estoy aprendiendo de esa experiencia que se deriva de atender el sueño y de integrar las sugerencias que el sueño me hace de una manera de completar mi experiencia vital sigamos a la próxima diapositiva entonces una manera un recurso que tenemos para acceder a todas estas etapas es trabajar los sueños en grupo los sueños se pueden trabajar de manera individual son muy difíciles de trabajar es más fácil trabajar con alguien que te guíe a establecer ese lenguaje propio cada quien tiene su lenguaje porque cada inconsciente trabaja de manera particular ¿por qué? porque el inconsciente ha grabado nuestra mente inconsciente ha grabado todo 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 lo que ha ocurrido en nuestra biografía de que estábamos en el vientre materno toda la información está guardada en nuestra mente inconsciente y de ahí surge por lo tanto trabajarlo por nosotros mismos es posible pero es muy difícil pero con la guía de alguien y especialmente de un grupo podemos acceder a muchísima información contrastada que sería mucho más largo hacerlo a través del trabajo solamente personal secreto individual aunque esto requiere también de cierto coraje porque los sueños van a revelar aspectos de nosotros que a veces no queremos conocer pero que son necesarios para poder vivir una vida con plenitud y con todo el universo que comprende nuestra existencia vamos a la siguiente diapositiva y aquí ya para casi finalizar finalizando les quiero dejar escrito mi página donde coloco mucha información sobre el trabajo con los sueños insisto no es interpretación de sueños es trabajar los sueños es integrar esa parte de nuestra mente que produce los sueños y lo van a encontrar en facebook con esa frase en los sueños está la clave o sea ustedes buscan allí en el en el buscador de facebook esa frase en los sueños está la clave y van a encontrar toda una cantidad de material que yo he ido colocando en esta en estos archivos de hace muchos años allí van a encontrar reflexiones historias de sueños entrevistas películas sobre sueños y están todas disponibles en mi página para los que quieran se pueden suscribir y allí siempre voy a estar poniendo información nueva de la que ya hay vamos a la siguiente no me queda más que invitarlos entonces en esta parte del taller a sus preguntas inclusive si quieren contar algún sueño que tengan que quieran comentar termino esta sección del del taller de herramientas para la vida los sueños como autoconocimiento y herramienta prospectiva con una oración esta es una oración que tiene cinco mil años de antigüedad porque el mundo ha pasado por diferentes etapas y hemos tenido diferentes relaciones históricas con los sueños pero esas relaciones son muy antiguas y entonces esa oración de invocación de sueños nos dice revelate a mí y hazme ver un sueño favorable que el sueño que sueñe sea favorable que el sueño que sueñe sea verdadero que la diosa de los sueños esté a mi cabecera que yo entre en el templo de los dioses en la casa de la vida y espero que toda esta información sea de utilidad y entonces pasamos a sus preguntas sobre este seminario ok entonces terminamos aquí Rodolfo si profesor nada más déjeme déjeme hubo largo en el momento en el momento Julio por esta sesión toda una clase sobre los sueños ya tenemos algunas inquietudes Alejandra está levantando la mano vamos a ver qué nos quiere preguntar Alejandra por favor muy buenas muy buenas tardes maestros doctora solamente pues sí entiendo que es el trabajo del subconsciente para seguir procesando todo lo que se estudia o se trabaja en el día yo tengo una duda muy específica hubo una época de mi vida que yo soñaba como si me durmiera y volviera a despertar en mis sueños y conocí conociera mucha gente que nunca había visto en mi vida y que esa gente me platicaba sus historias pero me llevaba hasta los lugares donde ella vivía lo que me estaba contando y generalmente eran historias muy trágicas muy tristes pues yo me levantaba muy tensa muy nerviosa siempre y fue por un periodo muy largo que yo yo soñé esto entonces este sí pero o sea lo difícil para mí es que como si tuviera dos vidas la vida real y la vida en los sueños y este y me causaba mucho pesar porque yo sufrí en el día de acordarme de las historias de las personas que me contaban en los sueños quería saber por qué si sabe tiene una respuesta porque le he buscado mucho la respuesta y no la encuentro gracias Alejandra gracias gracias por tu participación es muy interesante lo que narras yo te quería repreguntar algo para responderte mejor hace cuánto tiempo tuviste ese periodo de sueños hace 10 años 5 años hace cuánto tiempo y qué edad más o menos tenías sí pues yo tenía como de los de los 28 a los 36 o sea yo era recurrentemente como hace 5 años o sea no pero o sea digo no todavía digo duró 5 años y todavía el año pasado yo soñé esto pues o sea tengo como un año que no o menos como 8 meses que ya no soñé esto pero antes de eso fueron como unos que de los 28 a los 35 algo así o sea que tuviste como 7 años en esta actividad onírica que ahí lo disminuí bien es interesante como los sueños también se conectan con nuestros ciclos vitales y en la maduración de lo que se sabe en la psicología que es la maduración del yo una cosa que es muy interesante es que los niños tienden a tener más pesadillas que los adultos o sea malos sueños y sueños terribles entonces a medida de que el yo va madurando esa consolidación de las distintas partes de nuestra mente hacen que los sueños se vayan haciendo más plácidos entonces una de las cosas es que uno va elaborando en esa vida onírica va elaborando también conflictos internos y se reflejan en las imágenes de los sueños entonces es posible no digo que sea así pero es solamente una sugerencia que estabas atravesando por un periodo durante esos años de una un cuestionamiento interno una consolidación de tus contenidos internos que venían de años anteriores y la buena noticia de lo que cuentas es que esos sueños han ido subsidiando eso quiere decir que tu mismo tu misma actividad onírica como decía Jung ha compensado esos procesos y ahora te encuentras en otro nivel sin embargo yo te sugeriría si me aceptas la recomendación que si no has llevado un registro un diario de esos sueños lo recuerdes lo hagas ahora y lo tengas por allí porque posiblemente en tu y esto ya es de prospectiva en tu futuro ese mismo periodo te va a dar información sobre conflictos propios tuyos intrapersonales entonces la la sugerencia es que hagas un registro de lo que te acuerdes y lo tengas a mano y estés digamos atenta a lo que puede pasar y te vuelvo a enfatizar lo bueno es que quiere decir que has superado esa etapa digamos de conflicto interno lo has superado y por eso los sueños han cambiado eso es muy eso es muy típico a mí por ejemplo yo tenía un conflicto con mi abuela materna y tenía muchas pesadillas tenía pesadillas con el fin del mundo hasta que ese conflicto no se reconoció en terapia yo no dejé de tener ese sueño con pesadillas pero luego pude a través de mi trabajo conectar las dos cosas y los sueños desaparecieron las pesadillas desaparecieron completamente y era un asunto que yo tenía porque mi abuela tenía una relación difícil conmigo la abuela paterna entonces ese es un ejemplo de cómo los sueños son espejos lo que decía al principio son espejos de nuestra vida muchas gracias ingeniero muchas gracias ingeniero gracias tenemos a Lucio que también está queriendo participar y luego un comentario de María de Los Ángeles Lucio por favor gracias Guillermina felicitaciones Julio algunos autores inclusive Yuval Harari lo comenta en algunas conferencias y en algunos libros dice que la humanidad perdió su capacidad de inteligencia colectiva cuando dejó de recordar lo que soñaba en prospectiva tenemos una gran dificultad enorme que es los consensos colectivos el que poner a la gente de acuerdo me parece maravilloso eso de los talleres de sueños porque allí tendríamos tal vez el consciente subjetivo pero tenemos un amigo común la doctora y yo se llama el doctor Luis Ragnon que dice que lo que nosotros estamos ahora percibiendo como realidad esa no es la realidad la realidad es cuando estamos dormidos soñando si es lo que decía Shakespeare estamos hechos en la misma materia que los sueños sí ¿tú qué opinas de eso? sí bueno es muy interesante una de las cosas que los filósofos como este filósofo coreano que mencionas hemos perdido con la tecnología puede ser es el sentimiento de tribu la tribu que somos y esas funciones de las tribus por ejemplo en mi país yo soy de Venezuela todavía existen las comunidades tribales o sea son gente que vive en el sur de Venezuela como si estuviera todavía en la edad de piedra bueno ahí están y ellos tienen un desarrollo de comunidad muy grande viven en viviendas colectivas y una de las cosas que hacen es que todas todas las con frecuencia pues todas las semanas podríamos decir así se reúne la tribu a compartir los sueños se reúnen en los chabonos que son las casas que tienen para decir que has soñado porque ellos tienen conciencia de que el sueño es compartido y que lo que afecta a mi sueño puede afectar el sueño de la tribu por eso tienen esta costumbre así mismo eso se repite a lo largo de todas las culturas antiguas y como yo mencionaba hemos cambiado en nuestra civilización nuestra relación con los sueños hay momentos donde hemos tenido relación más cercana como cuando con los griegos Hipócrates decía que el buen médico tenía que saber analizar los sueños y si no no era buen médico tenía que mirar al paciente desde sus sueños y así después se perdió por el oscurantismo en la edad media se quemaba la gente como también mencioné por soñar y es ahora donde hay un renacimiento del trabajo con los sueños gracias al desarrollo que ha tenido la neurociencia porque dice ah pero es que aquí hay un funcionamiento de la mente que no hemos mirado durante mucho tiempo entonces creo que es el punto de rescatar justamente esas antiguas prácticas que son que son muy milenarias muy viejas pero que son modernas porque están en desuso en desuso muy de acuerdo con lo que comento gracias Julio muchas gracias gracias Lucio María de los Ángeles pregunta que qué te parece la técnica si es que pudiera denominarse así que sugiere Castaneda y dijo haberle enseñado don Juan para recordar los sueños y la explica trabajar con la respiración mover un breve tiempo la cabeza en sentido contrario a las manecillas del reloj y después concentrarse en las manos hasta ahí sí claro el inconsciente o sea las funciones inconscientes o lo que yo llamo a veces no me gusta llamar inconsciente porque es así como una categorización está el consciente que es el que debe ser ¿no? el solar y el inconsciente que es como el oscuro ¿no? como el escondido entonces a veces los términos consciente e inconsciente son términos que conllevan a una semática que no es afortunada entonces yo prefiero llamar que tenemos otra parte de nosotros que son los la parte del hacedor de sueños y esa y esa parte de nuestra de nuestra mente dentro de nuestras funciones que hacen los sueños está muy vinculado con los procesos corporales ya así como no tenemos una función mental nada más en el cerebro también la tenemos en todo en nuestras uñas en nuestro estómago en el nervio vago etcétera etcétera entonces estos ejercicios de Castaneda que me parecen a mí muy válidos lo que incorporan en los movimientos lo que llaman los pases mágicos incorporan la activación de la somática entonces también incorporan ese puente entre lo somático y lo psíquico por lo tanto son cosas interesantes son propuestas así como Castaneda lo hacen otras personas y vuelvo a reiterar se está retomando en muchas universidades este trabajo y simplemente necesitamos la humildad de reconocer bueno nuestra ignorancia de muchas cosas que han estado allí mucho tiempo y que ahora la vamos a empezar a entender en la prospectiva yo visualizo un futuro donde tengamos más comprensión de nuestros procesos mentales y en ello vamos a incluir la actividad onírica muy bien muchas gracias Evelyn Sape te hace un comentario de excelente Julio muchísimas gracias por tan gran información Lucio está aplaudiendo y tenemos también un comentario de Rebeta Cruz Santa Cruz que dice me parece interesante la propuesta la parte que me llamó la atención es la que refiere a la paradoja de Schrodinger y la posibilidad de estar participando al mismo tiempo en varios mundos posibles y pienso que la definición de cuál mundo es el que aparece a la vista depende de nuestro contexto y de las decisiones que vamos tomando con base en razón e intuición dos formas de conocimiento que se complementan hasta ahí el comentario solo que la razón convencional es como un embudo que hace que esas restricciones esa realidad que se manifieste sea única y restringida en el caso de que pensemos en la conciencia onírica como una conciencia circular permite que existan realidades simultáneas y esto lo puedo ejemplificar muy sencillo yo como tengo observación de mis sueños he encontrado sueños en los que yo sé que estoy soñando y en el sueño me quedo dormido de manera que yo tengo un sueño dentro de un sueño eso me me sucede cada vez con más frecuencia entonces fíjense que dentro de la realidad del sueño estoy viviendo dos cosas al mismo tiempo simultáneas estoy soñando pero en el sueño que me quedo dormido también sueño otra cosa entonces es como si no abriéramos la caja de Schrodinger estamos viendo el gato dormido perdón muerto y vivo al mismo tiempo que sería un avance de la humanidad no tenemos la capacidad esta que yo le estoy hablando no tengo la capacidad de entender como que un gato va a estar muerto y vivo al mismo tiempo y la resolución es esa bueno es que hay universos paralelos o cosas paralelos todavía no tenemos el sentido de razonamiento suficiente pero en el sueño en ese razonamiento circular sistémico si pueden pervivir o sea yo me acerco más a la realidad cuántica tal no especulativa sino matemática en el estado onírico que en el estado despierto soy más soy tengo más simultaneidad y eso es un ejemplo entonces hay muchas cosas que muchas puertas que se nos se nos pueden abrir inclusive a nivel de ciencia y de entender las paradojas cuánticas espero que ese comentario agregue a lo que están observando Patricia Mosquera ¿quieres participar? hola Patricia abre tu micrófono por favor Patricia Patricia está en en un en un sitio paradisíaco viviendo que es en en Aruba ah muy bien no sé si quiere participar no ha abierto su micrófono o nada más te saludó parece que te saludó nada más Patricia ¿quieres participar? tengo aló hola gracias te escuchamos ok saludo de Aruba hola Julio hola muy interesante demasiado interesante todos soñamos y a veces no sabemos por qué muy una connotación muy importante sobre el sueño a veces lo que yo a veces tengo sueños que se han realizado con el tiempo los he visto muy muy nítidos y eso me 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 estremece porque digo wow es tremendo tener ese conocimiento más profundo de por qué todo esto entonces yo creo que si ahondamos cada vez más en este campo nítico yo creo que nosotros tendríamos un poder muy grande digo yo un poder así es así es lo tenemos y en el marco de este seminario que entra dentro de la perspectiva prospectiva simplemente ejercer nuestras capacidades anticipatorias de hecho vuelvo a mencionar esto para invitarlos al taller de mañana que es justamente ocuparnos de desarrollar nuestras capacidades anticipatorias creo que también la anticipación de las cosas que vienen por razón por intuición por todas estas vías separa las civilizaciones y la y ahorita es muy importante el desarrollo de esta de esta prospectiva desde desde estos elementos de estas bases somos seres porque hay muchas muchas tendencias dentro del del presentismo de decir solamente tenemos que vivir el aquí el ahora pero eso es algo es una falacia es imposible vivir aunque es deseable solo por hoy como los alcohólicos anónimos es imposible vivir solo del presente porque el presente también está hecho del pasado y del futuro cuando yo pienso en lo que me va a pasar mañana lo estoy viviendo hoy y cuando recuerdo el pasado también lo estoy viviendo hoy entonces hay una continuidad entre presente pasado y futuro que los sueños justamente nos lo demuestran en la conciencia onírica no estamos ni en pasado ni en presente ni en futuro estamos en un continuo de tiempo donde todo se intersecta y donde todo se entreteje de una manera que podemos pensar también de otra manera nos liberamos es como que la experiencia onírica es liberadora de los yugos del pensamiento lineal y eso es lo que quiero recalcar y como rescatar ya que hay muchas personas que se han beneficiado de ese pensamiento no lineal si no no había forma que la tabla periódica estuviera como es que pensando linealmente nunca íbamos a llegar a ordenar los elementos de la tabla periódica y tuvo que Mendeleev quedarse dormido sobre su pensamiento lineal para recostarse oníricamente en otro tipo de estructura mental que le permitiera encontrar lo subyacente aun cuando no estaba descubierto no estaba descubierto el peso molecular el peso atómico no se sabía entonces ¿cómo puedes descubrir algo con un conocimiento que no tienes? sino a través de estas conexiones diferentes del cerebro entonces si es muy interesante gracias muchas gracias gracias Patricia Patricia transmite un abrazo para Aruba de nuestra parte desde acá gracias por aquí a la orden gracias yo tengo una pregunta en particular porque yo sueño mucho pero nunca me acuerdo lo que sueño ¿qué pasa ahí? sí bueno mencioné una una hay muchas cosas que pueden estar pasando cuando uno no recuerda simplemente no recordamos lo que no le ponemos atención si yo te pregunto doctora yo le pregunto ¿qué hizo usted el miércoles pasado a las 3 de la tarde? ups imposible de acordarse porque no pusimos atención pero si yo le digo dentro de 3 días le voy a preguntar ¿qué estaba haciendo el miércoles a las 3 de la tarde? si va a poner atención lo voy a anotar y va a decir ah bueno estaba sentándome a comer por ejemplo entonces sucede lo mismo con los sueños cuando los marginamos cuando decimos que eso no tiene no tiene importancia simplemente no le ponemos atención y los sueños se van desvaneciendo van desapareciendo para Alejandra que nos contó de 7 años con sueños de alguna manera se le impactaba tanto que todavía los recuerda y por eso los fija en la memoria entonces todo lo que no ponemos atención consciente pues se olvida se queda se queda en el inconsciente justamente ¿no? o en esa parte de nosotros distinta a la conciencia vigílica pero si queremos recordar los sueños basta con ponerles atención y hay un truco que son los primeros tres minutos luego de despertarse tener un cuaderno un lápiz al lado y tomar nota de lo que sea así sea incoherente en los primeros tres minutos en lo que empieza el cerebro con su función consciente de despertarse desaparece porque eso también está estudiado neurológicamente hay una función cerebral que hace que olvidemos los sueños entonces estamos compitiendo con esa función hay una función que hace eso por una de las interpretaciones es porque no queremos confundir la vigilia con el sueño entonces para que no me despierten pienso que si soñé con la china que estoy en la china cuando me despierto el cerebro activa unos unos neurotransmisores que hacen que la memoria reciente se borre y se olvida el sueño entonces estamos compitiendo al recordar los sueños y esto es honesto decirlo estamos compitiendo con la neuroquímica estamos compitiendo con un mecanismo compensatorio también bioquímicos entonces para poder alcanzarlos lo que necesitamos es tener papel y lápiz primer minuto de que me despierto antes de moverme antes de hacer nada trato de evocar cuál es el último sueño y ya ahí empiezo a tener material y además por poquito que sea el material es bueno porque los sueños son condensados o sea en un minuto de sueño hay muchísima información porque viene de manera simbólica gracias a Dios entonces en una en una sola imagen onírica ahí el despliegue de muchísima información viene codificado muchas gracias tenemos otra participación Jazz Erapé está levantando la mano Jazz buenas tardes buenas tardes por ahí estuvimos en alguna dinámica este yo quisiera me pareció súper súper interesante este lo que nos diste y yo quisiera compartirles que este yo tengo ya varios años construyendo mis sueños por sugerencia de mi terapeuta y a mí me pasa como a ti yo tengo yo puedo soñar que estoy dentro de un sueño y estoy y despierto ese sueño y sigo soñando ¿no? es bien importante como mencionas que justo cuando despiertas tienes que consignarlo yo lo tengo yo lo pongo en mi en mi teléfono o sea yo así me despierto y enseguida empiezo a escribir en mi teléfono y tengo los tengo por fecha también tengo sueños que son este de un tipo donde llego a un lugar y este termina una secuencia termina termina mi sueño me despierto y días después puedo retomar el sueño a partir de donde lo dejé y continuar hago como un como una como un seguimiento así muy muy rápido de lo primero que soñé y a partir de ahí como una serie de Netflix pero en tus sueños sí me lo cuento y los míos son muy vívidos son de de mucho sonido de muchos colores de muchas este de muchos flashes ¿no? a veces tengo épocas donde me pasa que tengo le llamo yo mis sueños de fin del mundo porque por varios días o por varias semanas sueño con el fin del mundo y el papel que a mí me toca interpretar o llevar en el mismo y también tengo sueños este con mucha gente a la que conozco y a la que yo veo muy feliz a la que veo muy contenta en el futuro y de hecho a mí me gusta decírselos y compartírselos ¿no? que este oye yo te veo que o una amiga que acaba de cumplir 40 por ejemplo le digo este vas a celebrar tus 50 años y va a ser de esta manera o así es como me parece en el sueño y a mí me gusta me gusta mucho trabajar con los sueños y así como dice esta Patricia hay sueños que de una forma u otra con el tiempo se cumplen o los cristalizo o los fijo hacia el futuro y que me gustan y sé que se pueden cumplir sí voy a ligar lo que estás diciendo con 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 la metodología prospectiva y con una técnica también que aquí se debe haber mencionado si no se mencionará mañana que es lo que esta desarrolla mi amiga Aletia Montero que es el teatro del devenir sí todo esto de los sueños puede utilizarse de la misma manera si podemos podemos verlo de una manera sencilla en que decimos bueno los sueños son ensayos son escenarios por ejemplo cuando tú dices que sueñas con el con catástrofe con fin de mundo estamos entonces en ese escenario que construimos en prospectiva que es el escenario distópico de la distopía este si tienes sueños diferentes estás en la en la en la utopía o en la eutopía entonces simplemente tenemos un teatro interno del devenir donde vamos a ver posibilidades posibilidades de futuro y justamente lo podemos utilizar mi invitación a los prospectivistas vamos a poner en sueños porque ahí va a salir el escenario que a lo mejor no se nos ocurren de una manera consciente cuando te pones a hacer las diferentes posibilidades de futuro no se te ocurren pero la mente esta no lineal que se activa en el sueño si no lo propone entonces este simplemente es un recurso a mano no necesitamos nada sino poner atención solamente eso gracias 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 no sé si hay algún comentario más parecía que había alguien más que quería participar pero ya no veo manitas levantadas bueno nos comentan de la parte técnica que es muy importante que se autentifiquen para que podamos marcarles su asistencia porque de alguna manera entran a veces con algún tipo de seudónimo o algún tipo de caracteres que no podemos identificar y entonces pues obviamente nos cuesta trabajo identificarlos pueden cambiar su nombre de sesión posicionándose sobre su propio nombre y aplicar el más y allí eligen cambiar nombre o en su defecto más fácil mandar su nombre a través del chat para que no firmen con el seudónimo tengo que estar levantando la mano Arely ajá a ver Arely adelante por favor gracias hola muchas gracias Julio a mí me gustaría es un poco anecdótico lo que voy a decir voy a tratar de hacerlo muy rápido yo tenía un amigo que ya trascendió y que desde que lo conocí tenía yo tenía 15 años él era más grande me decía es que yo cuando sueño voy a otro lado lo que acaba de decir la compañera que él se quedaba como en la segunda parte de la serie pasaron muchos años y siempre me decía lo mismo pero después yo decía es que está loco y no él me hablaba pues él me decía que también recibía conocimiento de ese lado y hacía algunos rituales como no sé al levantarse comer una cucharada de miel con sal y hablaba pues de sus maestros y de y de conocimiento que le daban a partir de los sueños ¿no? entonces me hizo esta charla recordar y evocar a mi amigo y y bueno ¿no? reconocer también ese otro tipo de conocimiento y me acordé mucho del surrealismo ¿no? y de lo que hacían estos surrealistas que en la ensoñación en la ensoñación era donde creaban ¿no? lo que lo que conecta con lo que tú dices de levantarte y en esos tres minutos escribir ¿no? donde hay un proceso creativo porque la mente no está ni en la realidad ni en el sueño ¿no? sino está como en un descanso en un descanso para el alma para pues para poder crear para poder este tener ideas y bueno eso quería compartir eso pero gracias por compartir ese aspecto que no lo he mencionado mucho que es la parte de la creatividad que los creativos justamente saben como las cosas conocidas reprimen la creatividad o sea cuando nosotros decimos vivimos en este cuadro es muy poco lo que podamos crear pero al salirnos del pensamiento convencional tenemos una posibilidad de creatividad enorme lo mismo que sucede en la ciencia con el arte también entonces por eso es que los surrealistas y uno de los pintores del surrealismo Salvador Dalí simplemente se nutría y trascendió muchísimo por cómo él podía representar las imágenes oníricas y darle ese aspecto que en la obra de Dalí por ejemplo se ve muy bien que es la condensación entonces por ejemplo el cuadro de la persistencia de la memoria son relojes que todo el mundo conoce son relojes derritiendos entonces en esa imagen de un reloj fluido que se derrite hay todo un planteamiento condensado de la realidad y de lo que estaba experimentando ese es un sueño que tuvo Dalí esperando a su gran amada Gala mientras ella no llegaba el tiempo se volvía líquido y eso da origen a un pensamiento que hay de los sueños líquidos y de las realidades líquidas de los tiempos líquidos que estamos viviendo entonces este entonces ese es un ejemplo de cómo de cómo nutrirse es un aspecto muy importante para la creación artística y para la creación de la vida en general enriquece yo siempre digo en mi caso que yo en esta vigilia pues soy una persona bastante estándar voy al mercado y compro aquí y compro arroz compro frijoles y todas esas cosas pero en los sueños me pasan cosas inesperadas mi sueño cuando lo retraigo a mi conciencia cuando lo cuando lo integro pues sería la palabra este enriquece mi vida porque me da experiencia que de otra manera no la tendría y como los sueños sueños son entonces este es una experiencia tan válida como cualquier otro muchas gracias gracias a ti Arely muchas gracias bueno yo no alcanzo a ver si hay alguien más que quiere participar en función de ya que están los últimos minutos de nuestra sesión y había alguien más con la mano levantada pero acá desde acá no alcanzo a verlo no sé la la habían pedido que repitieran la página donde coloco información en facebook ahora en facebook se llama en los sueños está la clave en los sueños está la clave ponen en el buscador y ahí me van a encontrar y ahí he colocado bastante material por años si pueden hacer indagar ahí van a encontrar técnicas para registrar los sueños van a encontrar comentarios van a encontrar películas entrevistas diferentes autores hablando de la importancia de los sueños así que está allí hay una una película bastante nueva que coloqué está en dibujos animados se llama despertando la vida es una película que une el sueño con la filosofía con la con el desarrollo de la filosofía entonces ahí está también para el que lo aprovechen antes que lo me la vayan a censurar está ahí colgada en la página muy bien pues perdón otra vez como se llama la página de facebook perdón es que no se llama en los sueños está la clave así se llama en los sueños está la clave bueno nadie más bueno parece que hasta ahí hemos quedado impactados por los sueños y entiendo también que este es un un material muy denso porque nos empuja a salir de la caja de pensamiento y esa era mi intención simplemente dejar esa semilla ahí remojando para para ver que surge a sus órdenes a través de la página muy bien y aquí bueno pues también un comunicado del doctor Montero dice que él sueña despierto con un mundo mejor que si esto es real o no es real no eso es la misma forma parte del mismo continuo ahora este claro vamos a los sueños dormidos pero por ejemplo Jung su última parte de su trabajo fue con los sueños despiertos y con las visualizaciones y con la imaginación en realidad este forma parte de todos los niveles de conciencia posibles así que eso soñar despierto también entra en la en lo en lo categórico de la posibilidad de estudio de la ensoñación de hecho podemos hablar no solamente de los sueños sino de la ensoñación como este aspectos de la conciencia humana entonces totalmente de acuerdo con Sergio eso soñar con un mundo mejor o peor es simplemente parte de lo que podemos hacer con nuestras funciones cerebrales y obviamente bienvenidos esas funciones en la perspectiva de los sueños hay un libro de Jung que nos pueda recomendar bueno el principal que se consigue es el hombre y sus símbolos hay un libro de Jung que habla no es un libro sobre los sueños sino un libro de los sueños de Jung que se llama reflexiones sueños y pensamientos que es un libro donde él comparte y de alguna manera analiza su propio sueño aunque no es si quiero referirme más a la parte de análisis Jungiano de sueños el libro para consultar es el hombre y sus símbolos que es además el más popular muy bien felicitaciones también del doctor Montero y comentarios gracias y muy interesante de Alan Bella Nueva de Alejandra de Nuevo de May Rubina Parra que excelente muchas gracias y pues creo que es lo que en el chat estamos recabando claro pues realmente un extraordinario despertar y propuesta los sueños como esta propuesta para un nuevo comienzo esto de abrir los brazos a un nuevo amanecer y a una nueva realidad construida por y para nosotros mismos es lo que nos guía si en la perspectiva y si los guía los sueños por eso es que en la perspectiva soñamos por eso nuestros deseos y nuestras esperanzas se conjugan con los sueños a pesar de que hay problemas complejos que tal vez sí los podemos resolver a través de esto soñemos dice dice para encontrar la verdad y efectivamente ha sido pues toda una situación donde nuestro pensamiento se maneja efectivamente lo circular y que bueno pues nos lleva a elaborar nuevas conexiones no y claro hay todavía Marlene por ejemplo nos sigue comentando que esto es extraordinario y que hace años había dejado de soñar pero con esta charla vuelve a recordar lo importante de esto para activar la creatividad y nos invita a soñar a soñar se ha dicho muchas gracias eso es el comentario más interesante si esto es una invitación y les inspiro a poner atención en los sueños pues mi objetivo al compartir esto está completo está ejecutado muy bien muchas gracias y bueno pues sigue recibiendo comentarios de gracias y qué bueno que han coincidido gracias por compartir y la experiencia onírica es liberadora se queda María de los Ángeles con ello que también es importantísimo y obviamente Aletia dice que somos disoñadores del futuro evocando una frase hermosa también de Lucio que construyó como disoñadores disoñadores del futuro qué bonito de Vicky también Vicky te manda saludar y dar las gracias muy interesante Julio muchísimas gracias y hasta disoñadores Arely también se une a los disoñadores del futuro entonces creo que ahora sí el chat ya empezó a activar y claro pues te volvemos a agradecer esta experiencia son cosas que de repente se nos olvidan o las tenemos rezagadas y en un momento dado nos van a servir mucho para volver a entender la vida y a entender esta situación por la que estamos pasando y poder enfrentarla de modo diferente qué bonito ser disoñador dice Rebeca Santa Cruz tú qué opinas Julio y cerramos con ello no no perfecto me quedo yo con ese con ese término disoñador y creo que es un término muy útil porque manifiesta en él nuestra voluntad nuestra propiedad como tú decías Guillermina de poder cambiar el futuro y también eso le agrego somos diseñadores múltiples porque eso no lo permite o sea no existe un solo diseño sino existen muchos diseños y eso es lo que tenemos que ver en este momento no solamente el aspecto catastrófico que también está pero el evento los eventos luminosos que también nos esperan adelante y bueno creo que les entusiasmó muchísimo Rebeca Cruz dice que bonito ser disoñador May Rubina disoñemos siempre efectivamente yo creo que Lucio en este caso debe estar muy satisfecho porque él empezó a construir este concepto y bueno pues de nuevo muchísimas gracias y la invitación porque mañana mañana terminamos ya este ciclo con las capacidades anticipatorias donde la psicóloga Guadalupe Maura Díaz nos hará esta intervención y bueno pues nos interesará mucho saber efectivamente cómo han tomado esta situación y si realmente estamos aportando estas herramientas para la vida que tanto deseamos para todos y necesitamos todos gracias Julio de nuevo muchas gracias por la audiencia por el tiempo y encantado en seguir compartiendo en el futuro y muchas gracias a Rodolfo Ortiz por este apoyo en la parte técnica que es fundamental en este momento y de este tipo de información interacción hasta pronto hasta mañana a todos gracias hasta mañana hasta mañana